Muy buenas tardes, nuevamente nos encontramos aquí en el Cerro La Mía con una cosa maravillosa que es la naturaleza, los árboles y también su gente, ¿no? Estamos acá, ¿su nombre, caballero? Emiliano Escobar Señor Escobar, cuéntenos cómo se inició este sembrado de este jardín bonito que queda aquí en el Cerro La Mía Ah, bueno, buenas tardes Sí, 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 sí Sí, 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 sí Higo Ahigo, plátano, higo, limón Y acá es ají amarillo Ají amarillo O sea, que usted de acá puede vender también a los mercados de la Chacra a la olla No, no Para ceviche también Sí, claro, es solamente para el consumo, no es tan grande, es un chiquillo nomás No es tan grande, es solamente para la paza, no O sea, esto sí, desde el año pasado usted viene cultivando Sí, desde el año pasado, en camino, cuando empezó al niño no hay una educación, entonces Pero, este, es la primera vez que sube, este, las personas a ver, han conversado con usted, los vecinos Muchos vecinos vienen, de arriba y de abajo, cuando se ven acá en familia, ven acá, este, en relación, miraban, a tomar fuego, pero era más bonito Ya me sacaba Arberja también, Arberja Arberja ya me sacaba, ¿cóces chávez? ¿Cóces chávez? ¿Cóces chávez? ¿Cóces chávez? O sea, que si usted le diera todo el Cerro de la Mía, lo llena de frutos Claro, pues O sea, lo convierte en chacra el Cerro de la Mía, usted Puede ser así, sí, porque nosotros Claro, sabemos sembrar, cómo sembrar, cómo mantener Solamente acá lo que nos falta es agua ¿Agua? Agua, sí, lo que sobramos de enjuague de la ropa, echamos Del arroz también echamos, porque ya no desperdiciamos agüita Falta, todavía no viene acá, este, el Estado, tampoco, la Municipalidad de San Martín de Porres Acá estamos sufriendo en estos momentos, hasta en la mañana también estamos sufriendo del agua Porque nos toca casi 20 minutos, 10 minutitos del agua Entonces no nos abastecen mucho Por eso a veces, las platitas también con ese calor ya están un poquito estasticando Y tenemos que mantenerlo siempre, ellos también dan vida Así es, maestro Bueno, acá vemos, ¿esta planta qué es, señor, me decía? Este es, este, guanábana ¿Guanábana? Sí Está bien linda, guanábana Bueno, ahí está el público presente que ha venido también aquí a ver esta entrevista Son también residentes de Cerro La Mía Son las familias, ¿no? ¿Ustedes, no? ¿Sus hijos? Sí, son mis hijos ¿Sus señoras, sus nietos también? Sí, no, nietos todavía no tengo Los vecinos Ah, los vecinos también, ¿no han venido a ver? Sí O sea, esta es la primera experiencia de Cerro La Mía Que se podría decir aquí que es como si fuera una chacrita familiar Claro, acá nunca no han temblado, no han conocido este tipo de plantas Que mayormente lo utilizaban para botar basura Este, este era un relleno, como un relleno sanitario Este era totalmente relleno sanitario Todo basural, piedra Y entonces ya le hemos sacado, mira, todo lo que hemos sacado Hemos rompido las rocas Ah Con pomba, con barritas, todo lo hemos sacado Y ya hemos plantado ya Ahí está roda, ahí está plátano Ahí está este, mango también Ah, ¿este es mango? El mango, allá está palta ¿Palta? Sí Bueno, usted ve que cuando haya la cosecha a veces nos comunican para poder venir también a grabar, ¿no? Así es, palta fuerte ¿Palta fuerte tiene? Así es, madre Y también ha tenido maíz Maíz, también han cosechado, ¿no? Sí, ya han cosechado, ya ha hecho con la servida Bueno, muchas gracias, este, amigo Le felicito por la labor que ha realizado usted en Acero La Mía Es un ejemplo a seguir Aquí es Hay un proyecto también de arbolización también de la parte de atrás, por la parte de San Germán, ¿no? Sí Un proyecto y ojalá que sigan este ejemplo de usted Para que esto sea verde, porque en Lima se está quedando sin área verde, ¿no? Sí, porque el área verde es bonito, es muy necesario para que la contaminación, para que no nos jode Hay veces, muchas veces, se piden en la enfermedad, el humo de los carros Siempre, hay, siempre quita, pide esta contaminación Y dígame, ¿y el coronavirus ha afectado aquí? Sí, alguna parte, sí Pero la mayoría no, ¿no? No, mayoría no Porque acá corre el viento Se corre el viento, y aparte, como te digo, nosotros también sabemos tomar los remedios contra el coronavirus Naturalmente, por la hierba nomás Y también de eucalipto, ¿falta acá o...? Sí, falta eucalipto, pero allá está creciendo eucalipto Allá, en la parte de abajo está creciendo eucalipto, ¿no? Está creciendo Que está en Lima, será una colonia inmensa Sí, acá estamos casi 60-70% de Huancabélica acá en Lima Un saludo para todos mis paisanos de Huancabélica Que yo acá, bebiendo en Lima, también, no, siempre estoy cultivando mi agricultor Acá en mi huerto estoy sembrando todos mis productos que sembraba allá en la provincia ¿De qué parte de Huancabélica? Yo soy de Huancabélica, provincia de Cobamba, de Situanta Y yo soy uno de los anexos ¿De los anexos? Sí, de Guayanaí y Ñvencucho ¿Qué tal? Del Perú profundo, ¿no? Así es, Maestro Lo bueno, para terminar la entrevista, lo bueno es que usted tiene dos vistas panorámicas Para al lado donde está el RIMA, Comas, Lima Central, no, Lima Acercado, perdón Y tiene usted también el mar, el mar de grado De la punta De la punta, callado El pesquero Ventanilla Así es Bueno, abajo también, de acá también los muchachos van a hacer deporte, ¿no? Sí, bajamos a hacer deporte abajo En este momento ya los muchachos que han, ahí vienen como 10 jóvenes vienen después de jugar en la parte de abajo, ¿no? Sí, así es, Maestro Maestro, y acá abajo también están sembrando maíz Sí, como han visto ya están sembrando Ah, de la señora Sí Señora, muy buena tarde Usted está sembrando maíz Mire, la señora, que increíble, amigo de Prensa Visión Está sembrando maíz, la señora, prácticamente Ahí está el eucalipto también, mira Eucalipto también han sembrado Sí, ahí está, mira Eucalipto está un par de abajo Señora, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Están regando las plantitas? Usted es maravilloso Y también tiene planta de cactus Sí, también hay Bueno, maravilloso esta entrevista que estamos haciendo aquí en el Cerro de la Mía No pensamos nosotros encontrar el trabajo de la gente humilde De la gente que quiere salir adelante No, hay crisis, hay pobreza, miseria en el país Está destrozado todo el sistema Ustedes a pulso Salen adelante con sus familias Siempre salimos adelante, así es sembrando Como te digo, vuelvo a decirte Acabamos con la pinta tomática Como nos da selga, nos da selga Ya estamos ya Muchísimas gracias a usted nuevamente Y vamos a salir de acá De este lugar hermoso De la planta, de la vegetación Y el higo Acá los duendes, dice que vienen Acá están los duendes Estos duendes no se enferman del COVID Estos duendes no se enferman del COVID Estos son inmunes Porque comen higo, ¿no? Son duendes Bueno, salimos nosotros agradeciéndole a la familia Otro domingo vamos a venir a visitar Para ver cómo están las plantas Y acá tenemos una juventista Prohibido botar basura ¿Cómo estás? Tu nombre Ana Escobar Ana, ¿qué nos puedes decir tú Sobre esta vegetación Este sembrado de plantas Plantas, frutos Y también para alimentos, ¿no? Claro, sí, para alimentos La verdad sí No se ha costado mucho hacerlo Porque anteriormente había mucha basura La gente botaba animales muertos Y como canacuto nos afectaba Como vivimos en la primera casa Nos afectaba Y como no había nada que hacer en la pandemia Decidimos a que nos acompañe con nuestros vecinos Y hemos construido papa, alberja, haba Y otras cosas más Lo único que nos hace falta es agua ¿Agua? Eso le pedirías tú al gobierno Y a la municipalidad de San Martín de Porres A las autoridades A las autoridades ¿Vienen por acá las autoridades? No, pero no Llegarán a la puerta de abajo ¿Ya acabaste el colegio? Sí, acabé de hacer todo ¿En qué colegio se ha estudiado? En China En 3045 ¿Y ahora cuál es tu proyección? Estoy en el Instituto de Loaiza ¿Estás en el Instituto Loaiza? ¿Farmacia? Ah, qué bien Bueno, ¿qué te parece esta... ¿Cómo pasas tú la vida aquí en el Cerro La Mía Viendo esta vista? Esta vista del callado ¿Ves el mar? ¿Ves cuando se oculta el sol, no? O sea, la caída del sol ¿No? Y todos los días ves la caída del sol Sí, por eso nomás no regreso a Huancabelica Ah, pero tú eres nacido en Huancabelica Sí, nacido en Huancabelica ¿Te estresas acá en este lugar? No Nadie se puede estresar por ver todo este panorama, ¿no? Bien difícil Sí, a veces nuestros vecinos vienen de allá y... Bueno, ¿cuál es tu mensaje a los jóvenes como tú? ¿Por el día de la amistad? Pues el día de la amistad, ¿no? El día 14 de febrero, el día de la amistad A ver, ¿qué puedo decir? Nada, que se queden en su casa y que se cuiden Y nada más Que se cuiden Y que se pongan también a hacer labores, ¿no? Porque no se aburra Si no se estresan los jóvenes, comienzan ya... Se les mete a la cabeza el estrés Ya comienzan a gritar, se desesperan Quieren salir a correr como locos a la calle Claro, pero tú no Porque acá estás trabajando Sí, acá no más Bueno, no salgo, me voy a un trabajo y regreso a la calle Bueno, ¿tu nombre me dijiste? Ana Ana, ¿no? Bueno, nos despedimos con Ana y también nuevamente con... Lo que... Lo duendes Lo duendes de acá de Los Higos Bueno, muchísimas gracias Regresamos Este... Será hasta otra oportunidad Fue Pedro Morales, director de Prensa Visión